Hola a todos, como continuación de la serie de vídeos dedicado a la reparación de lámparas LED como hobby, hablaba en un vídeo anterior sobre diferentes métodos de abrir lámparas LED, cómo podemos separar el caparazón de la misma, el difusor, de la parte donde lleva la electrónica. Pues bien, dedico este vídeo, continuación del anterior, sobre dos métodos más. Uno no es cosecha propia, uno es cosecha de uno de los seguidores del canal de vídeos que me lo ha comunicado. Lo que hace es realizar tres perforaciones, tres agujeros en la lámpara, y con la ayuda de un destornillador se ayuda para hacer palanca y levantar el difusor, sacar el difusor de la lámpara. Pues bien, el método que con esta me ha funcionado es el siguiente. Con un cuchillo, separamos, quitamos las otras de en medio y realizamos presión justamente en la parte central. ¿Qué tal como estáis oyendo? Cruje ligeramente. Y tal como veis, se llega a poder abrir. Si no os fiáis de que se os escape el cuchillo, podéis tener un accidente y demás, pues muy aconsejable utilizar guantes. Ya habéis visto cómo se puede abrir esa. Vamos a ver cómo abriríamos esta otra. Y lo dicho, realizamos presión en la parte central. Esta se resiste un poco más. Vamos a probar con el cuchillo de sierra. Ese era un cuchillo plano. Y haciendo la gira ligeramente, con las otras dos, me ha funcionado bastante bien. Esta tal como veis, se resiste un poquito más. Ya casi está, ya ha crujido. Y ahora solamente falta el último crujido. Ya casi está abierta. Ahí la tenemos. Hay que decir que en este modelo de lámparas, la verdad es que lo que se avería es la parte de la electrónica. Porque he revisado, tanto en la que abrí anteriormente, como en estas dos, no se aprecia ningún diodo LED con el punto negro en el centro. Por lo tanto, el diodo no está dañado. Tal como veis, en esta, todos los LED están en perfectas condiciones. Por lo tanto, el problema de este modelo de lámparas es el recalentamiento, es problema de la electrónica. Que tal como saqué la anterior, la parte del condensador se le ha caído la funda, totalmente tostada. Y la parte de la placa está tostada en la salida de alimentación. Por lo tanto, en estas lámparas, el problema no son los LED, no se funden los LED como pasa en otras de peor calidad. En estas, el problema es la electrónica. Espero que el cometido del vídeo quiera ver cómo podéis abrir otro modelo de lámpara. Dos ideas más de cómo lo podéis realizar haya quedado solventado, os haya sido de ayuda y un saludo para todos.